3-3, en uno de los pilares económicos del nuevo gobierno es lo que se conoce como la economía naranja y se trata de impulsar la cultura y también el deporte como los motores del país. Hablamos con el funcionario del gobierno Duque que va a liderar este proyecto para saber qué es y cómo se hará. La diversificación de la economía en el arte, teatro o diseño y en general en el talento humano es lo que se conoce como economía naranja. El gobierno de Iván Duque tiene como meta impulsar este sector para generar un nuevo renglón de recursos para la economía. Trabajar en las artes y trabajar en la economía naranja no es trabajar subsidiados chupándole recursos al resto, es agregar valor, producir valor y por la vía de crear ese valor creamos nuevas oportunidades. La idea es invertir en el desarrollo de las tradiciones regionales como la comida legendaria, los bailes autóctonos, la música cultural o el diseño en diferentes áreas. La economía naranja en Colombia puede rondar por el orden de los 30 billones de pesos en agregación de valor a la economía. Uno quisiera que hacia el 2025 hayamos duplicado la participación en el PIB, es decir, en valor de hoy uno quisiera que fuera de 60 billones el aporte a la economía. Pero, ¿y qué se necesita para que esto sea una realidad? Lo más importante con la economía naranja es que más que subsidios, lo que necesitamos son las exenciones tributarias para que los emprendedores se arriesguen a crear las empresas, a generar ellos las inversiones. Se espera que con la diversificación de esta economía se creen asociaciones público-privadas, se aumenten las exportaciones de talento y se genere así un mayor consumo del arte colombiano. La verdad no es que yo...